Gracias a todos, en primer lugar, gracias por estar aquí en esta rueda de prensa, con un convocado un poco de digital. En primer lugar, quiero agradecer a los jugadores, a todo el equipo de jugadores que tenemos en el club, personas excelentes, trabajadoras y calzadas, así como al cuadro técnico, que han venido desarrollando un trabajo de equipo, un trabajo en una situación muy precaria, económicamente, y que sin embargo han dado sujeción de pecho, gracias a un equipo que se constituyó, se creó en esta temporada, para mantener la permanencia, estar en los puestos del centro, en mitad de la tabla, para no estar jugando posibles descensos y garantizar la permanencia. Pues en estos momentos estamos en la cuarta de los clasificados, un equipo que le hizo cara al máximo de la liga, que es Valencia, o sea, que se creció por cuatro puntos en los últimos momentos, y que sin duda es un referente como persona excelente, trabajadora entregada, y profesionales a 100% locales lo han demostrado respecto a este tiempo. Llevamos diez partidos, hemos perdido dos, estamos en la cuarta de los clases del Estado, como decía antes, y es un equipo humano, tantos jugadores como técnicos, que no se le puede pedir más. Dicho eso, que era la parte de agradecimiento a la entrega, vamos a la parte real de esta rueda de defensa, que seguramente será la última de esta que hagamos. Tenemos que comunicar que varias transjugadoras no van a regresar después de este parón, debido a la situación económica en que la encontramos. Venimos diciendo, y ya se llama la UNED, que la situación económica del club es totalmente deficitaria, no por la gestión, no por los presupuestos de este año, sino porque todavía se nos deben los 140.000 euros canalizados, prometidos y documentados por parte del país. Esos 140.000 euros no son correspondientes a la temporada actual, sino son 140.000 euros de la temporada pasada, que tenían que haber salido desde enero de este año. Estamos en noviembre y no ha salido. Con el cambio de gobierno, en su momento, hubo ciertas situaciones que regresó la salida de ese dinero en los seis últimos meses del año pasado y quedó que saldría en estos primeros meses del año. La realidad es que en el mes de marzo, por parte de IDECO, sacó un concurso, un patrocinio a través de las páginas transparentes del Ministerio de Hacienda, en el cual se invitaba al clarino a participar. El clarino presentó la documentación y a mediados de marzo, esa convocatoria la sacó el 10 de marzo y a los pocos días el clarino había presentado toda su documentación correcta y con el fin de que se entreguiesen esos 140.000 euros. Posteriormente, a los pocos días, se recibe una llamada de la dirección de IDECO en la que se nos dice que por problema de plazo renunciamos a ese concurso y que ese dinero saldría de otra forma que sería mucho más rápido para llegar a la saca del clarino. Ese dinero, ese dinero correspondiente al año pasado, es lo que para nosotros, para el club, tenía la previsión de pagar determinadas deudas, evidentemente, de la temporada y tener el remanente necesario para poder emprender la temporada en que estamos. Temporada en que estamos en que en ningún momento hemos pedido que se nos aumenten las cantidades, en ningún momento hemos pedido nada a cuenta de esta temporada. Siempre hemos estado reivindicando, e insisto, siempre hemos estado reivindicando los 140.000 euros de este patrocinio que salió, que se publicó en la página de transparencia del Ministerio de Hacienda, que se suspendió el concurso y que al día de hoy no hemos recibido. Tanto dirigentes políticos, como técnicos del IDECO, como técnicos de deporte, saben y están nominados, están en las partidas presupuestarias de que ese dinero tiene la finalidad y el cariño. Sin embargo, no saben. No entendemos el porqué. No entendemos por qué se puede sacar un concurso, un patrocinio en el mes de marzo, y luego resulta que en el mes de junio o en el mes de julio eso es ilegal. Ilegal, patrocinio que sacan todas las instituciones. El propio Camilo tiene patrocinio. Tiene patrocinio con el TNIFO, con el Canaria. Yo estoy convencido, y posiblemente sea mi última rueda de prensa, seguro, porque inmediatamente en breve dimitiré como presidente, pero no lo quiero dejar destacada, evidentemente, que si esto pasa a un equipo masculino, esto no pasa. Estamos hablando de deporte femenino. Estamos hablando de deporte de segundo, de ese nivel, no solamente para muchos mundos, sino para un mundo diferente también político. Ese es el problema. Estamos hablando de esto en un equipo, en un equipo como puede ser el Canaria, como puede ser el TNIFO, esto no pasa. Yo llevo toda la vida de Dios, toda mi trayectoria deportiva, en el como dirigente del Canaria. He visto realizar operaciones en 24, 8 horas, de muchos miles y miles de pesetas, en aquellos momentos, euros, en la actualidad. Empezar la tramitación una mañana, y por la tarde-noche está firmando los notarios las operaciones de mucha cantidad, de cantidad para inscribirse en el ACB. Estamos hablando de mucho dinero. Aquí estamos hablando en este momento, por parte del Camino, luego hablaremos de parte del Ayuntamiento, por parte del Camino, son 140.000 euros que correspondían a la temporada pasada. Que no estamos pidiendo un adelanto de esta temporada. Esta temporada está planificada para cubrirse con el relevante que tendríamos de ese dinero, y con los presupuestados que ingresamos de particulares, de patrocinios de particulares, a lo cual posiblemente agradeceríamos. Y con los ingresos, las subvenciones y patrocinios normales. Pero no quiero que quede claro que esta situación del club no se debe a una mala gestión de los dirigentes del club. Quiero que quede eso muy claro. Porque aquí siempre es fácil decir no saben gestionar, no saben hacer un equipo que no pueden, no te metas con esto si no puedes, y yo lo invertiría, esas mismas frases las invertiría yo en otro sentido. He pedido una reunión a través de WhatsApp, porque ya el teléfono no me lo contesta, una reunión con los responsables políticos del deporte, con el máximo responsable de IDECO y políticamente, una reunión de ellos, con los técnicos de deporte y de IDECO, con nosotros, un representante de nosotros, para ver, darle salida inmediata a esa cantidad. Los técnicos saben, conciente, todo, y todos te lo dicen de que ese dinero está ahí. Están las partidas nominadas, pero no terminan de mojarse y sacar el dinero. Ni tampoco te dan un certificado diciéndote que en la partida tal corresponde X dinero para el club, para los sextos clarinos, con lo cual podrías negociar con cierta facilidad ese dinero a través de alguna entidad bancaria. Pues bien, ese dinero no sale. Como consecuencia de eso, el club está atravesando estos difíciles, estos difíciles momentos, que puede ser el final del club, puede ser el final del club. Más que el club del equipo. Después tenemos la parte del ayuntamiento. La verdad que tampoco entendemos nada. El ayuntamiento, estamos pendientes de recibir la solicitud de IDECO desde el 2019. Llevamos un mes, que mañana te la entregan, pasados te la entregan, el otro te la entregan. Y la realidad es que son solamente 17.800 euros, que no da para cubrir una mensualidad, que no da para solucionar el problema. Porque evidentemente sirve siempre para tapar agujeros y demás. A la gente se debe una cantidad de dinero a los técnicos y a los jugadores. Pero ya no es solamente eso, porque las jugadoras tienen que ir en piso. Los primitarios de los pisos se le deben mensualidad de octubre y noviembre y nos la están reclamando con todo su derecho, porque son personas que viven de este dinero y que hay que pagárselo. Y no puede ser. Y no podemos ver que vaya un desahucio ni que se eche a una jugadora a la calle por culpa de una mala gestión. Repito, por culpa de una mala gestión de los responsables que tienen que sentarse, que tienen que hablar y que más sentarse a hablar que tienen que actuar y resolver un problema. He pedido una reunión con el presidente de Gabino con el fin de hablar del tema y de que como presidente desataque esta situación. Me imagino que esta reunión, si alguna vez se hubiese producido, porque hasta la fecha no se ha producido, entiendo que tiene muchas otras ocupaciones que estamos en una situación complicada del hobby y del turismo, pero aparte de eso el mundo sigue y se siguen haciendo muchas otras claridades, otras cosas. He pedido una reunión para que entre ellos se vea la forma de desatacar ese dinero. Ese dinero, si se quiere, se puede sacar en 24, 48 horas pendiente de justificar. Como se ha hecho muchísimas, muchísimas veces. No sé si la legislación ha cambiado de la noche a la mañana o simplemente la legislación ha cambiado de un deporte masculino a un deporte femenino. Eso es lo más que me preocupa, porque es que luego nos llenamos de alegría poniendo dos fotos en deporte femenino. Igualdad, igualdad en dónde? Le pregunto, igualdad en dónde? En la Copa de la Reina, sí, todo el mundo en un foto. Y venga, los miles de euros que hacen falta, ahí estamos. Se celebra la Copa de la Reina. Tenemos un equipo que en el primer año de la liga jugó ya la Copa de la Reina, que se ha clasificado para Europa y que por un par de cien mil euros que se le debe, no los nuevos, no los que se le debe, desaparece el equipo. ¿Qué referente tenemos para la juventud? ¿Qué referente tenemos para las chicas que quieren jugar para los sextos? Cuando ven que el referente que tiene, después de 15 o 16 años que no tenían un equipo en primera división, desaparece de esta forma por falta de colaboración y por falta de interés, hablando claro, por falta de interés, soluciones hay, si se quiere, pero por lo visto no se quiere. Depende del ayuntamiento, tengo también que decir que también hemos solicitado en reunión con el alcalde, tampoco se nos han concedido. Hemos hablado con la concejal, la semana pasada me mandó un whatsapp que iba a salir un dinero, dinero que tenía que haber salido, según ella, porque había dicho antes de empezar la temporada, son los 17.800 euros, que parece que van a salir, pero que parece, esto es como el puesto del lobo, parece, parece, pero cuando se habla ya no te lo creía porque es que ya cuando se habla no te sirve para comer porque ya está muerto. Hablamos en un principio, el club si se acuerda ustedes, se acordarán supongo porque no hace tantos años, se acuerdan siempre como clarinos, venga la unera. En la inauguración del Deporte Natalia, a quien también agradecemos porque ha colaborado con nosotros, estuvimos allí, estaba el alcalde, señor alcalde, don Santiago Pérez, y hablando de la situación del club, diciéndole que la situación estaba muy complicada y tal, nos dijeron que el club se llamase, uno decía, se llamase La Laguna, otro decía Ciudad de La Laguna, al final se pusieron de acuerdo que Patrocinio fuera Ciudad de La Laguna. Y así se hizo, y así se hizo, porque nosotros cumplimos con lo que acordamos y con lo que decimos. Somos pobres pero honrados. Y así se hizo. Al día siguiente se comunicó a todos los medios de prensa y se comunicó a la Federación Española que a partir de ese momento el club pasaba de nombrarse Ciudad de La Laguna. Y así se ha jugado. Así se ha jugado. Posteriormente, estuvimos una reunión con el señor alcalde en la que no estábamos solo el club, en la que también nos acompañó porque después el que intervinó, nos ayudó a conseguir la entrevista con el alcalde, muy amable, muy cordial, y en la que hablamos de un patrocinio de 100-125 mil euros por llevar el nombre de Ciudad de La Laguna. Creemos que un equipo que está en primera división, en la máxima división de la categoría femenina, la Liga ETSA, en la máxima división, un esposo de 100-125 mil euros no es ningún derroche ni es ninguna aberración. Es más, la revolución, ¿cómo se llame? Publicitaria. La revolución mediática. La revolución mediática superaba los 250 y 350 mil euros. El patrocinio que se nos dijo en esa reunión estábamos hablando de 125 mil euros. Bien, posteriormente tenemos otra reunión en la que el patrocinio baja a 28. Evidentemente, un patrocinio de 28 mil euros no corresponde a una publicidad que llevamos nosotros en el nombre paseándola por toda España, paseándola en los mejores lugares de la clasificación. Creemos que es una justicia total. Eso no pasa con un equipo masculino. Hace poco, hace unos 15 días que ya nos acordaron. Y no, sí, bueno, eso es otra. Están todavía planificándola y ya nos han dicho que para esta temporada, para este año natural 2020 no se va a acordar porque no han terminado los trámites. No lo entendemos. No lo entendemos porque siempre hay en los presupuestos y en los plenos hay salvedades que aquí por lo visto no se quieren salvar. que si fuese otro equipo masculino seguro que sí pero este femenino a pesar de ser los dirigentes femeninos en el mundo del deporte parece que somos no de segunda sino de cuarta o quinta generación. No se quieren salvar. Entonces, por lo visto, este año tampoco lo vamos a cobrar de todas las maneras. O sea, empezaría por cuando se firmase si es que se firme alguna vez, si es que no hemos desamanecido antes, sería por donde se cobrase. Lo que entendemos es totalmente injusto. No hemos pedido en ningún momento que se le rebajen las patrocinios o las subvenciones a nadie. Que quede claro, a nadie. Respetamos lo que le dan a los demás y pensamos que posiblemente sea hasta poco pero le dimos un mínimo de dignidad con el club a los sextos clarinos Ciudad de la Laguna Tenerife que milita en la máxima categoría femenina en la liga de esa primera división que juega que en el primer año de San Emilia jugó la Copa de la Reina y se clasificó y se clasificó para Europa. Esa es la realidad. La realidad es que ni ha llegado un dinero ni llega al otro ni vemos forma de que llegue. Estamos haciendo gestiones con algunas entidades para ver si pero claro esa gestión es tarde y más cuando uno tiene el aval de un documento público en el que diga que tiene una asignación y que se te va a pagar. Evidentemente eso te corta la posibilidad de acceder a unas cantidades de la entidad bancaria y siguiendo con la situación crítica le comunico que hay varias jugadoras que han dicho que no vuelven a casa que no vuelven a los carinos por el que se les dé un dinero y que no pueden vivir sin ese dinero evidentemente con toda la razón son tan trabajadoras como los funcionarios como los dirigentes políticos que cobran todos los meses y estas no están cobrando han tenido una profesionalidad de aguantar estoicamente sin cobrar están aquí fuera de sus casas desarraigadas por decir así amando al club amando al club porque la entrega es total la coordinación es total y la vivencia entre ellas ya la habrán visto como corren por los Instagram y demás los bailes que se hacen y demás siempre contentas pero eso no es suficiente tienen que comer hay que pagar piso por lo siguiente les comunico formalmente que no sabemos si el próximo partido no vamos a jugar no lo sabemos es imposible porque hay jugadoras que no vuelven no vuelven porque no se les paga y entendemos que es totalmente injusto injusto la situación de que se tenga un dinero referido entre IRECO y Deporte Deporte IRECO de 140 euros dominados que todo el mundo sabe que es para nosotros y que no se nos entreguen eso es lo que realmente necesitamos para poder seguir si hay voluntad política sale de una forma o de otra si no evidentemente que quede claro que quede constancia públicamente que el equipo no lo desaparece la directiva que no lo desaparece los que no han querido que exista un equipo de primera división femenino tanto en un lado como en otro muchos todos se van a la hora de tener un equipo en la elite de baloncesto masculino otro de baloncesto femenino todos muchas felicidades cuando viene la copa la reina hay millones cuando viene el mundial hay millones y luego no hay una migaja para ponerse en un equipo en la máxima categoría masculino y femenina que siga de referente como sirve el canarias para los chicos de referente para un equipo de casa que sirve de referente para el mundo del baloncesto femenino esa referencia esa igualdad esa igualdad que tanto dicen y que tanto pregonan unos y otros otros más que uno pero que tanto pregonan unos y otros no sé dónde está pero en la realidad no es así desde el cabildo se dice que no se puede sacar patrocinio otros grupos de máxima categoría tienen patrocinio los ayuntamientos tienen patrocinio todas las entidades públicas tienen patrocinio pero ahora resulta que no pueden salir patrocinios desde el cabildo lo que sacaron en marzo a lo que nos presentamos y que lo pueden consultar en las páginas de internet en las páginas de transparencia o sea no hay ninguna locura de lo que estamos hablando está documentado ahora no lo tenemos aquí pero si alguno tiene interés se le puede remitir eso es un patrocinio y lo que no entendemos es que va a ser un patrocinio en marzo y que en junio, julio agosto, septiembre, octubre no se va a sacar un patrocinio por último puedo decirles que las jugadoras muchas de ellas no van a incorporarse de nuevo a la disciplina del club casi evidentemente el club no sé si con las jugadoras que hablamos podremos seguir jugando para mantener algo hasta jugar estamos en una clasificación privilegiada el cuarto de la temporada el cuarto de la liga que es una pena es lamentable la situación que se llegue a esta situación pero desde el club no les puedo garantizar que no podemos el cuadro técnico no puede aguantar más presión este presidente y la directiva no puede aguantar más presión no puede sacar dinero de la fotogopiadora es imposible y me parece que es imposible que una isla como Tenerife que tenga un club como el ciudad de La Laguna representando a un municipio como el ciudad de La Laguna con el nombre de la ciudad de La Laguna Tenerife es imposible me parece lamentable muy lamentable que por la gestión no voy a calificar que no aparezca un dinero que está concedido un dinero que está nominado que no tiene que quitar a nadie que está ahí para eso y que no aparezca pero eso sí quiero insistirle que posiblemente el próximo partido ya no se pueda celebrar no sabemos exactamente qué va a pasar pero ya hay jugadoras y técnicos que han dicho que en esta situación no puede seguir evidentemente y que no regresarán traer el parón de esta semana pero no solo que no regresen porque no se les paga es que tampoco podrían regresar porque ya no hay un duro para poder comprar los viajes para que de regreso y no solo van a pagar ellos encima porque el siguiente quería transmitir esta situación de como ya le digo no va a haber más ruedas de prensa creo que ya se han acabado se está acabando con la vida de Ciudad de la Romana Tenerife se está acabando con el equipo de Primera División de la Liga Endesa es una pena que no se salga con lo que ha costado estar ahí que se salga por esta puerta falsa por esta fuerza por falta de interés por falta de gestión por falta de impulso a pesar de que llevamos diciéndolo desde el mes de junio de julio que me estamos reuniendo con los dirigentes con unos con otros para solventar el problema hemos llegado a mediados de noviembre como estamos ya en esta situación y esto quería trasladárselo para que queden las cosas claras evidentemente no sé si duraremos dos partidos tres partidos o no tendremos ya ni esos partidos por delante pero en esta temporada no voy a permitir como presidente porque entiendo que no puede uno huir cuando el barco se hunde hay que estar ahí enfrente y darle la cara cuando acabe la temporada ya se verán si conseguimos mantener la categoría pues ya sabría que hablar mucho para que estas cosas no puedan avanzar si los dirigentes son capaces de resolverlo y si no pues señores muchas gracias por la atención que nos han prestado siempre gracias por el apoyo que nos han dedicado a algunos y esta es la situación en la que estamos muchas gracias si quiere alguna pregunta o si quiere algo del entrenador estamos a vuestra disposición y de alguna manera en el caso de que el dinero pudiera entrar o de ser la jugadora que es decir se les ha pedido o ya no han dicho hasta el equipo como cuantos horas no hay que decir esto 48 horas si el miércoles no tienen cobrado no viene le faltaba 2 horas estamos hablando de las que no tienen proyecto volver en el caso de que no se reciba el final además de más del 50% de la pandemia se han planteado la posibilidad de terminar la temporada con jugadoras del club no se puede no se puede no se puede porque hay una normativa más que la lista de refuerzos y con toda la situación de la pandemia y la retraso de las competiciones cuando se cerró la lista de refuerzos todavía ni la primera autonómica ni la liga con liga media junior sabíamos que podíamos tramitar las fichas por lo tanto el club no puede disponer ni de jugadoras de primera autonómica ni de jugadoras junior para poder compensar a esa jugadora que se va a hacer por eso repetimos que es el último partido porque al irse el 50% de la plantilla quedarían casi 4 o 5 jugadoras y está claro que el heredículo no lo vamos a hacer pero no podemos ir a jugar un partido con 5 jugadoras a 6 jugadoras a ser heredículos porque no es el heredículo del melarino es el heredículo que a algunos se dan cuenta que es el heredículo que el ciudad de la la junta Tenerife tal mundo todavía no lo tienen asumido es el heredículo del deporte femenino de la isla y por supuesto no se va ni el coño móvil ni los técnicos lo van a hacer porque sería heredículo para ellos mismos yo lo decía porque eso daría a lo mejor la posibilidad de deportivamente hablando acabar la temporada es decir nos hemos mantenido hemos estado ahí ganas la plaza de acabar la temporada que viene y vuelves a reclamar alcalde alcalde no hay posibilidad de hacer la lista de refuerzos y está claro que no vamos a competir los 4 5 hay 6 partidos en noviembre no hay 4 partidos en diciembre no vamos a competir 9 partidos con 5 jugadoras porque no creo ni que esas 5 jugadoras estén en cuanto a hacer y con la posibilidad de las 4-23 con el convenio con el Majeca con la posibilidad de golpear con el poder de refuerzo o sea son poderes primero de autonomía tendría que estar dentro de esa lista de refuerzo como la liga empezó más tarde la lista de refuerzo es una fecha totalmente diferente por lo tanto ahí si pudiese se me iba a montar pero en ningún momento se puede ocultar para la liga más femenina porque no sabíamos ni siquiera que si había equipos de la liga autonomía o lea no sabía ni en la asamblea de la selección general hablando del primer equipo en qué situación quedan el resto de equipos del club el club se lo entiende porque el club no va a desaparecer no va a regalar nada de nadie como ya se ha dicho últimamente el resto del club se mantiene y seguirán trabajando en las ligas que le colocó no desaparece el club algunos se alegrarían ya de por sí que desaparezca el primer equipo de ciudad de la UNATF algunos se alegrarán otros los lamentarán porque son realmente amantes del baloncesto y apoyando al baloncesto femenino pero es lo que queremos o sea que básicamente para que el equipo pueda seguir en esa ligandesa antes de enero tendría que estar los 540 millones de la mayoría del comienzo tendría que aparecer el dinero suficiente para cubrir esto ¿es decir sería suficiente es solo el ingreso de los 540 millones con eso sería más que suficiente para cubrir los detalles y para llegar hasta que vengan las subvenciones de este año que vendan en diciembre de enero en las líneas regulares de las soluciones sin ningún problema en ningún momento hemos pedido que se no aumente nada absolutamente lo que sí está claro estamos reclamando una cantidad no de la ya que no es de la temporada pasada pero de la primera parte de la temporada pasada del 2019 realmente ¿en las últimas horas han tenido algún tipo de contacto con el comienzo? ¿se han enfrentado de alguna manera? 20.000 20.000 pasados 20.000 el otro día me comunicaron que iban a sacar un millón para reforzar esta temporada a los equipos de ITI efectivamente se lo sacaron con un error en las votaciones se equivocaron un partido que iba a apoyarlo que era el PP que iba a apoyarlo porque ya estaba preguntando por nuestra situación y sé que tengo que dar la gracia porque han estado hablando con Enrique Arriaga sobre esta situación y con la consejera Concepción Rivero que han estado hablando de este tema se equivocaron la votación porque iba con otros puntos se disculparon posteriormente y ese punto iba a salir no sé si en un pleno extraordinario de mañana martes o del viernes pero eso es hasta esta temporada lo de esta temporada nos llegará cuando nos llegue estamos pidiendo lo de la temporada anterior que es lo que nos ha vendido por completo ¿qué es el presupuestado? el presupuestado junto con las colaboraciones que tenemos a las que tenemos que dar gracias y quiero dar gracias públicamente como de Tiza y otras empresas que están colaborando con nosotros y que quiero hacer público mi agradecimiento porque ellos sí que han aportado por el deporte ¿qué crees que se puede deber esa falta de colaboración con entendible antes de que si hubiera sido un club masculino solamente se hubiera recibido el apoyo ¿qué es el específico? yo creo que eso que tú tienes que especificar una cosa los clubes los clubes masculinos que estaban dentro de ese patrocinio se han recibido el patrocinio lo que usted cree es que se debe a una cuestión de desigualdad la desigualdad yo creo que está clara si los clubes masculinos han recibido ese patrocinio y nosotros no yo creo que la desigualdad ¿por qué vale el patrocinio para sus clubes masculinos y no vale el patrocinio para los clubes masculinos? si es el mismo es el mismo tipo de empleo respetamos con su luz como es lógico la cantidad que ellos reciben y me parece poco pero si tienes dudas que es el del Estado yo he vivido momentos tensos del Canarias y gracias a Dios todos se solventaron todos no quedó ninguno a los testigos que llevan muchos años y hay amigos otros periodistas que también a estos testigos el momento duró siempre se solucionó siempre se arregló el femenino pide una entrevista pide una cita y aquí ni se te da pero eso sí cuando viene la copa de la reina han hablado con otros clubes femeninos de la isla saben de la situación de otros clubes de que estén en una misma situación circunstancia que la de usted en primera división en la liga de Eva perdón en la liga indesa no está dejando a ningún otro club no pero digo de la isla de otro de Puerto por ejemplo el Granadilla te dice que esa está en la misma no hemos hablado no hemos hablado porque cada uno tiene sus peculiaridades sus ingresos y si hay quien tiene más recursos y otros tenemos más recursos pero no no hemos hablado de eso estamos poniendo nuestra situación y con conocimiento de lo que hay pues señores si no hay ninguna pregunta pues muchas gracias por su atención y y bueno esto es lo que tenemos muchas gracias a todos por venir que nos vemos en la misma nos vemos en la misma